Amina, voy a poner la definición, que es una amina. Hasta no hemos visto carbono, hidrógeno, oxígeno. Las aminas tienen nitrógeno, ¿vale? Son compuestos derivados del amoníaco, que es NH3. Al sustituir, uno, dos o tres hidrógenos. Si sustituye uno, se llama amina primaria. Si sustituye, se llama secundaria. Si sustituyes tres, se llaman terciarias. ¿Vale? Esto es para ti también. Copia. Copia, copia, copia. Lecce. Copia, copia. 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 A ver. Gracias. Vamos a empezar con unos facilitos. Metilamina. Lo que hace es que en el amoníaco, que tiene tres hidrógenos, sustituye uno por el radical metil. Y punto. Y queda esto más bonito. ¿Vale? ¿Tiene carbón o no? No, no tiene. El amoníaco es NH3. ¿Vale? El amoníaco tiene tres enlaces con tres hidrógenos. Entonces quita uno y pone un metil. ¿Vale? Pero puedes sustituir uno, dos. Por ejemplo, podrías poner etilmetilamina. Eso quiere decir que estás sustituyendo dos nitrógenos. Dos hidrógenos. Uno es igual. Pero le tienes que poner donde lo estás sustituyendo. N etil, N etil, N metil. Estoy diciendo, oye, te estoy metiendo en el nitrógeno de la amina, te estoy sustituyendo. El etil y el metil. N etil, N metilamina. Ya cito lo que quieras. ¿Otro? N etil. Aquí le ponen una rayita. N metil. Propil amina. Este está mal. Este se lo podría quitar. Porque el primero, que va aquí al lado, está seguro que va unido al nitrógeno. Propil este va unido al nitrógeno. Pero como a este le podría poner radicales por aquí, para indicar que no están aquí en el propil, sino que están en el nitrógeno, a estos dos le pongo la N. N metil, o quiere decir que el radical metil está unido al nitrógeno. Y N etil, quiere decir que el radical etil está unido al nitrógeno. El primero siempre va unido al nitrógeno, es este. Esa criatura del señor. ¿De cuál? ¿De este o de este? Del cacabá de acá. El que acabo de hacer es... Lo que estoy diciendo es que aquí me había equivocado porque he puesto aquí una N, no hace falta. El primer radical que hay aquí, va junto con el nitrógeno, no hace falta señalarlo. Pero como tiene más radicales, ¿cómo sé yo dónde van esos radicales? ¿Van aquí o van aquí? Pues para señalar que van aquí, en el nitrógeno, sustituyendo a los hidrógenos, le pongo una N delante. N metil, o sea que el metil va unido al nitrógeno. N etil, es decir que el etil va unido al nitrógeno. Y ya empezamos a ver la hoja esa tan bonita de... Está cala. Yo te di una hoja así que venía... La precedencia, las preferencias o como iba. ¿Fue la hoja que te manda ahí? Me parece que sí. A ver, tenéis los dos la misma. Tenéis los dos y yo no la tengo. Bueno, para aquí se ve la precedencia. ¿Cuál tiene preferencia sobre cuál? ¿Del más chica o el más grande? Nosotros estamos haciendo una mina. Pero los ácidos carbosílicos tienen preferencia sobre la damina. Ahora te devuelvo la hoja. No hay que la saque allí. ¿Borro? Sí. Vamos a meternos ya con las preferencias. Sí. 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 Todos los que hemos visto, amina, ácido carbosílico, estere, alcohol, etc. Esto indica cuál tiene más importancia. Cuál va por delante. ¿Vale? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, esto. ¿Cómo lo nombro? ¿Qué tiene preferencia? Pues yo me fijo en la tabla y digo, mira, el ácido carbosílico está por encima. Tiene preferencia. Y esto, el NH2 es un sustituyente. Este es el principal. Y este es un sustituyente. Y si os fijáis en la tabla, cada radical, cada función, cada grupo funcional tiene sufijo si es grupo principal. Que es lo que hemos visto hasta ahora. Y luego dice, prefijo si es sustituyente, si es secundario. Como aquí el NH2 es secundario. Entonces, si el NH2 es secundario, aquí dice que se pone prefijo amina. Entonces, si me olvido del NH2, esto sería ácido propanoico. ¿Vale? ¿Cómo pongo este como sustituyente? Pues le digo, en el 2, en el segundo carbono, tienes un amino. Que es cuando no es principal. Cuando es principal, se pone al final. Metilamina, etilamina, cuando no es principal, se pone delante. 2 amino propanoico. Con esto le estoy diciendo, que en el carbono 2, tiene un NH2. Es como un radical. ¿Vale? Radical de CH4 es CST. Radical de NHT, que es el amoníaco, el amino, es NH2. No, 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 no. Y luego también puede aparecer como un radical acompañando a otro. ¿Cómo sería este? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaría? ¿Contiene dos amigas? Propano, propano, diamina. ¿Diamina? No es para tanto, ¿no? No. No. Mañana me dareé.